Me dijiste, yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo Amor, no vuelvas Amor, a darme Amor, excusas tontas para amarte Porque no puedo Imaginarme Tan solo un día sin saber en dónde hallarte Cada vez que tú te pierdes Yo me vuelvo un ocho Y no puedo hacer las cosas más sencillas Cada vez que tú te vas Los días se me vuelven largos Y las noches pesadillas Solamente vivo del recuerdo Cuando tú Me dijiste Yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo 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 Si pudiéramos Si pudiéramos